Bueno, después de haber hablado sobre situaciones legales durante todo el programa, vamos a cerrar con algo más ameno, algo positivo, y se trata precisamente de arte. Así que me acompaña el día de hoy un artista que hace papel picado, es un artista de papel picado, pero lo más interesante de esto es que hace vestidos de papel picado. Se trata de Beatriz Vázquez, que está con nosotros aquí en el estudio. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros en el estudio. Mil gracias por tenerme aquí. Platícanos de este arte interesante que tú haces. Todos conocemos el papel picado. ¿De dónde eres tú, Beatriz? Yo soy mexicana-americana, fui nacida en Brownsville, Texas. Ok. Entonces, ¿conoces el papel picado? Sí, sí, claro. Uno, ser latino, especialmente, vivir en el mero bordo de Brownsville, Texas, sí, los Estados Unidos y México, siempre he estado cerca del papel picado. Y desde ahí vino el gusto por el papel picado, porque tú haces vestidos de papel picado, haces muchas cosas, pero incluyendo vestidos, ¿no? Platícanos. Sí. Ah, pues en primer lugar, este, cuando yo salí de la escuela, ¿verdad? Aquí, yo estudié aquí en los Estados Unidos y fui a Heron School of Art and Design aquí en 2006, 2006, yo me encontré con el dilema de estar con competición con muchos otros artistas que son maravillosos en pintura, en cerámico, en otras clases de medios. Y para mí fue bien difícil incorporar, ¿verdad? En el mundo de arte aquí en Indianapolis. So, lo que yo hice, yo regresé para México y hacer conexiones de nuevo con mi familia que vive, tengo muchísima familia en México, en Matamoros, en Monterrey, en San Luis Potosí. Y yo fui a hacer, a conectar de nuevo con mi cultura. Yo quería, estaba buscándome como artista y yo necesitaba un arte indígena, que es como parte de mí. Yo soy indígena, pero a la misma vez, mi moderna. So, quise transformar el papel picado. Sí, estás transformando, mira las modelos que estamos viendo en el papel picado, ¿no? Sí, exactamente. O sea, son maravillosos. Pero, ¿dónde, digo, yo me pongo a pensar, bueno, ok, son vestidos de papel picado, pero ¿qué tal durante una lluvia? ¿Qué les va a pasar si hay una lluvia, no? Pues, solamente he estado creando los vestidos de papel picado por dos años solamente. Ajá. Pero, definitivamente, he tenido un éxito increíble aquí en los Estados Unidos y aquí en Indianapolis especialmente, donde me han invitado a hacer photo shoots, este, you know, con fotos, con las modelos, con fashion designers, otros, ¿verdad?, que quieren hacer colaboración conmigo. Pero, todavía estoy tratando de averiguar una manera donde no se van a deshacer. Comprometer, ¿no? Comprometer completamente. Pero, pero se ven muy bonitos, por ejemplo, para el modelaje, ¿no? Gracias, sí, cómo no, cómo no. Este, he tenido varias oportunidades, ¿verdad?, como dije anteriormente, estar, participar en como en Pattern Magazine y otros locales, ¿verdad?, de puro, de, de modas, ¿verdad? Y, este, y se ven como, como lo ven en, 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 en just divinos, divinos, se ven lindísimos. ¿Por qué escogiste tú esta carrera, Beatriz? Pues, siempre he sido artista, siempre he sido artista, desde que, ni, ni recuerdo desde, desde niña. Pero, este, como le dije anterior, ¿verdad?, este, yo quería buscar algo que me iba a definir, definir a mí misma, como soy latina, mexicana, americana, un poco de, ¿verdad?, de, de, poquito de todo, indígeno, pero moderna a la misma vez, soy un arte que yo quería llamar la atención, que quería reintroduce, o reintroducir a los Estados Unidos, como un arte indígeno, pero también moderno a la misma vez. ¿Qué, qué más haces tú además, mira, los, los, los modelos de, de, de papel, las, las, los vestidos, pero, ¿qué más haces tú, además de vestidos de papel, de papel picado? Pues, yo empecé, ah, como dije, este, los vestidos los he estado solamente dos años. Apenas los últimos dos años. Sí, apenas dos años, y, pero siempre, como le digo, verdad, siempre estoy, este, tratando de, de enfocar, en hacer algo más y más precioso. Pero, este, el, el otro arte que también hago yo, es puro, es lo que es papel picado, o cut paper, es flat work, o, o lo que yo le digo, yo le llamo flat work, que son, este, pegados a la, a la pared. Ok. So, este, you know, son más tradicional, los diseños que yo escojo son completamente escultural, tradicional, pero estos últimos años he estado tratando de, de enfocar en cosas más modernas, donde personas de aquí pueden identificar. Oye, eso es, es excelente, pero tú, tú has llevado tu, tu arte a, a otros lugares de los Estados Unidos y el amor del mundo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Las exhibiciones? Sí, exactamente. Platicar un poquito. Exactamente. Este, mis exhibiciones han sido, han sido en varios lugares, por ejemplo, en, en Texas, ¿verdad? He llevado, he tenido exposiciones allá, y también en Ohio, me han abierto, me han abierto las, las puertas grandemente, son lindísimas la gente allá, y ellos también he tenido a varias exposiciones y fashion shows, como, también, como, ah, en, en Ohio, y si Dios quiere, bueno, estoy preparando, este, he sido invitada a tener un solo show, ah, solamente yo, una exposición para mi arte, solamente en Orlando, Florida. Cuando dices solo show, ese, tú misma vas a modelar tus, tus vestidos. No, no, ¿qué quiere decir? El solo show quiere decir solamente, yo voy a ser la única artista. Ok. Exposicionando mi arte, y va a ser en, en, en Orlando, Florida. Porque yo me estoy modelando tus propios, este. Ay, gracias. O sea, será, será, será muy bonito también, ¿no? Oye, gracias, gracias, pero no, no, yo siempre, ah, aquí tenemos varias agencias donde las, las, las modelos son las que me están hablando a mí, me están diciendo, ay, me encantaría, este, modelar por uno de estos vestidos, Beatriz, porque, este, es algo nuevo, yo creo que, no se ve, no lo he visto yo, mucho aquí en los Estados Unidos, en ningún lugar. No, claro, es único. Sí. Y eso es lo que te hace especial, ¿no? A ti como artista. Gracias, gracias. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que quieres tú? Pues quiero seguir, ah, conectando con la comunidad, como, especialmente con los jóvenes, ¿verdad? Yo también, este, trabajo con IPS, con Indianapolis Public Schools, y para mí es tan importante, este, conectar con los estudiantes que sigan adelante, especialmente los niños latinos, you know, que tenemos tantas cosas que, que dar a la comunidad. Yo quiero seguir haciendo eso, y verdad, y si puede hacer una diferencia, poquita, aunque sea, donde ellos pueden decir, ah, yo también puedo hacer esto, ah, fuera, es algo completamente, ah, que vale la pena. Sobre todo para el, si no para el bolsillo, porque no es una carrera que, que deja mucho dinero, pero sí para el corazón y para el alma. Claro que sí, claro que sí. Exactamente. Beatriz, me dio muchísimo gusto recibirte aquí en el estudio, por favor, traernos más, eh, eh, modelos, eh, de, de, de papel. Sí. Sí. Y felicidades por tu carrera. Mil gracias por tenerme aquí, invitarme. Gracias y felicidades por, eh, lo último que estás haciendo también y tu futuro. Gracias. Beatriz Vázquez, artista de papel picado. Vamos a hacer una pausa comercial aquí en el programa de Contexto y regresamos con más. Gracias. No se vayan.